Anitta Burbujas, creo que mejor jamón Ale, tu cama va a atender Sabra de seda, no, mejor de saltín Me va a gustar vivir aquí La alberca queda por allá Adentro, ay Dios mío Cancha de tenis al jardín Drake, llámale al instructor Un instructor te enseñará Ni siquiera se va a agarrar una taqueta Me va a gustar vivir aquí Al despertar, llama Drake Él te atenderá Y si quieres un té Alguien más lo traerá No tienes nada que limpiar No sé qué voy a hacer con tanto tiempo libre Te vamos hoy a consentir Pues tus deseos son Hoy nuestra obligación Me va a gustar vivir aquí Y si quieres un té El frío fue duro de verdad, si esto es un sueño, no, no quiero despertar. Todos a tu disposición, no se me ocurre qué decir. Enciende por favor, servirles nuestro dolor, que va a gustar así, aquí. ¡Bienvenida!